¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en un día que nos deja los siguientes titulares. La Semana Santa está siendo pasada por agua y hoy hablamos con el escultor local, Luis Rodríguez, sobre la importancia de la conservación del patrimonio. Este lunes se ha celebrado el pleno ordinario del mes de marzo con los presupuestos como uno de los temas principales. El taekwondo cabeceño sigue de enhorabuena. La escuela Chungwon ha conseguido buenos resultados en el campeonato de Andalucía. Y el tiempo da un respiro a mitad de semana, pero se complicará la situación a partir del jueves santo. Empezamos contándoles que este lunes se ha celebrado el pleno ordinario de marzo. Duró más de dos horas y uno de los temas principales fueron los presupuestos que generó un intenso debate entre los grupos. En la tarde de ayer se celebró el pleno ordinario del mes de marzo. Dio comienzo a las 7 y el orden del día contaba con 9 puntos a tratar. Se debatieron importantes temas pero el matiz principal fueron los presupuestos. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Las Cabezas expuso los datos que arrojan el último ejercicio. Por parte del Partido Socialista tomó la palabra a Belugo para hacer referencia en este sentido, ya que su grupo gobernó en la primera parte del año. Juan Antonio Guijo, como portavoz del Partido Popular, votó a favor de los presupuestos para dar un voto de confianza como él mismo argumentó. Mira, yo voy a hacer un acto de reflexión y mi voto, mi voto y el de mi partido va a ser darle un voto de confianza a este equipo de gobierno. Voy a votar a favor de los presupuestos actuales y ya en el próximo presupuesto voy a ver si evidentemente todo lo que aquí la concejala acaba de hablar, si se llega, si se ve y si el pueblo realmente. Lo que sí me preocupa, lo que sí me preocupa un poco sobre lo que usted anteriormente ha dicho, de que lo que costaba antes 10 ahora se está consiguiendo que valga 3, lo que no quiero con esto porque normalmente cuando una cosa de 10 pasa a 3, lo que no se puede ver mermado es en la calidad y en el servicio. Eso es importante porque evidentemente como usted, yo entiendo un poquito de luces, no tengo muchas, pero entiendo un poquito de luces. Y evidentemente lo que vale 80.000 en una alumbrada de Navidad jamás te pueden dar por lo mismo 20.000, es muy complicado. Es decir, a lo mejor hay una diferencia de un 10, un 15% porque esa empresa nueva pues sea nueva, quiera expandirse o quiera, lo puedo entender, pero tanta diferencia es complicado. Arroja unos datos los que, entre ellos por ejemplo que el presupuesto sin ajustar es de menos 1.845.750 euros. Y después de la, teniendo en cuenta las desviaciones tanto positivas como negativas y el millón y medio más o menos de euros que se usó de remanente, queda una liquidación de 469.510 euros. Después el remanente de tesorería en este caso, ya ajustado además, es de 1.123.000 euros, pero que supone un descenso de más o menos 73,23% respecto a lo que venía de 2020. Y después otro de los aspectos es la deuda, que supone el 42% de los ingresos de 2023 y suponen 6.608.000 euros. Estos datos arrojan el hecho de que, bueno, nosotros cuando entramos en el ayuntamiento analizamos las cuentas, analizamos en qué cuentas quedaba dinero, en cuáles no, e hicimos una política de no gastar más de lo que nos habíais dejado, que básicamente era poco. Entonces, se gestionó para que este ayuntamiento y este pueblo siguiera funcionando sin hacer ni gastos superfluos ni necesarios, entre otras cosas. Y teniendo en cuenta también, por ejemplo, que no aumentar el resultado negativo de menos 270.000 euros que ya tuvisteis en el año 2022. Y también teniendo en cuenta que, como ya sabéis, el remanente se puede usar o para reducir deudas o para futuras inversiones. Lleváis desde junio diciendo que el ayuntamiento está arruinado, que lo hemos dejado endeudado, que no había un dúo, que las partidas estaban todas fritas. Y hoy presentáis este presupuesto un resultado presupuestario positivo en 469.000 euros y un superávit de 1.123.000. Dicen que por la austeridad, por la austeridad no. Presentan un ahorro neto positivo también y la deuda viva al 41,47%, cuando el límite está en el 110% con autorización. Es una deuda supercontrolada y eso lo sabe usted. La deuda son 3.100.000 euros con banco, 3.400.000 euros con diputación. Diputación son anticipos reintegrables que son al 0%. Y eso nos ha tirado. Eso ha sido todo inversión, como usted dice, en obra, en infraestructura y en empleo para las cabezas y en economía. Llevan meses diciendo a los proveedores que no pueden pagarles porque no había dinero. Y ahora presentan este superávit. Y además, en capítulo 2, en gasto corriente, dejan sin gastar 699.945 euros. Vale, bueno. Ya que habla de que los números no mienten, entonces tampoco negará que los números de 2022 no mentían, que el resultado fue de menos 270.000 euros. Ese pleno, me acuerdo, que incluso el señor Toaja aludió a que hablara el interventón porque decía que lo que yo estaba diciendo era una mentira. Ya no es mentira. Según le conviene, ya no es mentira. Le recuerdo que ustedes habéis estado cinco meses. Y además le voy a poner algunos ejemplos de cómo se hace ahorro. Por ejemplo, un pasacalle de Navidad, que antes costaba 7.000 euros, este año ha costado 3.200. La hierbabuena, que costaba 55.000 euros, ha costado 27.000 euros. Los gastos de Fitur, de dietas de Fitur, antes costaban 1.360 euros y ahora 425. Las plantas de Navidad, de 9.000 a 3.000 euros. El carnaval, de 39.000 a 29.000 euros. Las ferias, de 165.000 a 114.000 euros. O las luces de Navidad, de 93.000 a 72.000 euros. Otro gasto, en publicidad de enero a 30 de mayo, se gastaron 22.000 euros. En programación de primavera, en publicidad en el periódico, en publicidad del carnaval, en hacer un vídeo del diario y en un programa del hacer que nos costó a los cabeceños 7.260 euros. Desde junio hasta ahora no se ha gastado ni la mínima parte, 22.000 euros en publicidad. Y no hablemos de la gasolina, de que gastáis los concejales, que se han gastado desde el 1 de enero al 30 de mayo, que corresponden a 3.674 euros. Desde junio a diciembre se han gastado apenas 150 euros en gasolina los concejales y concejales de las cabezas. Y así, con estas 10 partidas que les he dicho, hay un ahorro de más de 150.000 euros. Imagínense lo que se puede hacer en el resto del presupuesto. El pleno se alargó durante dos horas y media, abordando también otros puntos de importancia. La modificación de la plantilla orgánica y presupuestaria para la creación de una plaza de técnico de turismo, amortizando otra plaza vacante, ocupó gran parte de la sesión. El portavoz del Partido Socialista, Francisco Toajas, y el alcalde de las cabezas, Pepe Solano, tomaron la palabra para debatir este tema. Lo dije, a nosotros nos parece respetable que el gobierno municipal cree una plaza de coordinador de animador sociocultural. Nos parece respetable que ahora hoy también trae a crear una plaza de técnico de turismo. Es decir, se crea un puesto nuevo y además una plaza nueva. Se amortiza una de las animadoras socioculturales, que solamente había tres, con lo cual quedan solamente dos. Y una de las dos va a ser jefa de la otra o jefe de la otra. Y aquí esto yo quiero preguntarle a la consejera de recursos humanos si qué se va a hacer primero, la convocatoria de la plaza de técnico de turismo o la cobertura del puesto de coordinador de animador sociocultural y turismo. Y la pregunta siguiente es si es la misma persona, lo cual no puede ser. Entiendo que no, porque la plaza de coordinador está creada para personal laboral del ayuntamiento, es decir, ya tiene que estar en el ayuntamiento. Y la plaza de técnico de turismo no aparece, que está la siguiente pregunta, el sistema de provisión. ¿Cuál va a ser el sistema de provisión de la plaza de técnico de turismo? ¿Oposición, concurso-oposición o concurso? Si seguimos con esa interinidad, tenemos un fraude de ley y había que contratarla de manera fija. Entonces no queremos hacer ningún fraude de ley, como ya nos hemos encontrado algunos que ha habido que indemnizar y demás trabajadores, y se les cesa simplemente porque esos tres años de duración ya se han cumplido. ¿Vale? A día 1 de marzo, como bien ha dicho el señor Toaja. Después, las plazas no tienen nombre. Me va a doler la boca de decirlo, pero es que con la política de Izquierda Unida las plazas no tienen nombre. Yo no sé cómo estarían antes, pero con la política de Izquierda Unida no. El derecho de expectativa en sí no es un derecho, es una esperanza que esta persona tiene, porque el derecho se puede crear cuando se presenta una instancia. No se ha presentado instancia porque no ha llegado ni al boletín oficial del Estado. ¿Vale? Con respecto a lo que me dice el señor Toaja, la plaza se crea nueva. Tendrían dos plazas de animadoras de cultura y una plaza de técnico de turismo que sería la coordinadora, en este caso, del área de cultura. Con lo cual, serían tres plazas también, no estamos reduciendo ninguno. No se ha dicho en ningún momento que tenga que hacer una promoción interna, ni se ha dicho en ningún momento de la manera que se va a ocupar, puesto que hasta que esto no se oferte no se tiene por qué decir, que se tiene que ofertar un mes después. El porqué se trae a este pleno, por ejemplo, y el porqué se tiene que hacer ahora y no en otro momento, porque la modificación de la plantilla orgánica y presupuestaria hay que hacerla cuando se crea el presupuesto, ¿vale? Si no tendríamos que esperarnos a 2025. Por lo cual, por eso en este momento se hace así. Y después, por favor, me gustaría pedir que dejemos de intentar oscurecer esto cuando es la primera vez que se le da transparencia a este proceso, ¿vale? Cuando aquí siempre se han creado las plazas modificando directamente la plantilla presupuestaria y la orgánica sin tener en cuenta en ningún momento ni a los representantes de los trabajadores, como aquí tenemos dos hachas firmadas, ¿vale? Que entiendo que si los representantes de los trabajadores, tanto laborales como funcionarios, están de acuerdo, tampoco sé qué tienen que decir ustedes al respecto, porque si ellos están de acuerdo y la plaza es una plaza vacante, así lo dicen los informes de la secretaria, del interventor, de la técnico de recursos humanos, que no creo yo que mientan ellos, ¿vale? No sé por qué se le tiene que dar más bombo, porque aquí siempre se ha hecho de otra manera. O sea, se ha modificado sin consulta a nadie, sin pasar por pleno la plantilla, tanto orgánica como presupuestaria. Sí, señora Ben, y lo tengo aquí, por ejemplo, en la aprobación de la oferta de empleo público de 2021 en el graduado social. Y después se ha dicho de dónde se sacaba esa plaza. O sea, primero se ha amortizado encubiertamente y después se ha dicho de dónde se sacaba. Lo único que estamos dando es transparencia, estamos aportando transparencia a un proceso. Y creo que eso es de alabar más que de reclamar. Lo del despido ha quedado más que claro. No había ningún despido. Ha acabado una interinidad que según la ley se recoge que es un máximo de tres años y lo que ha hecho es cesar. De hecho, la trabajadora de la que se está hablando se ha vuelto a reincorporar en otra plaza para cubrir una vacante. No hay ningún problema, es que no veo el problema donde está. Cesa de su puesto, se crea otra oportunidad en la que esta trabajadora puede entrar y ha vuelto a entrar y forma parte de la plantilla de este ayuntamiento. Aquí sí, aquí se han estado haciendo las cosas, pues se han estado haciendo amortizaciones encubiertas, que no han pasado por pleno. Estamos siendo transparentes. Estamos dando la oportunidad de que se debate, que se haga público un procedimiento, que es un procedimiento al final administrativo, que tendrá como resultado la incorporación a un puesto de trabajo, a una plaza, de una persona, de una persona que apruebe sus oposiciones. O me va a decir usted ahora que quienes aprueban las oposiciones no están preparados. Es que quien se presenta a unas oposiciones, por ejemplo, de una a uno de la Administración General del Estado, puede tener 23 años y ser jefe de personas que llevan 40 años en la Administración General del Estado. Y como eso, en todas las Administraciones Públicas, en todas, desde la Diputación, que es la casa donde trabaja usted, hasta este ayuntamiento, hasta la Seguridad Social, hasta Hacienda, hasta todos los cuerpos administrativos del Estado. Yo tengo compañeros que estudiaron conmigo la carrera y con 25 años eran jefes de plantillas de 300 personas en la Administración General del Estado, que llevarían algunos, pues para jubilarse, a lo mejor algunos llevan 40 o 50 años trabajando en la Administración. Y me está diciendo usted que quien entre va a ser menos porque hay una trabajadora que lleva 20 años. Bueno, pues si la trabajadora cumple los requisitos académicos y se puede presentar, pues se presentará. Es que hay una trabajadora que lleva un año o dos años preparándose. Bueno, habrá mucha gente en España que lleve muchos años preparándose para plazas en los ayuntamientos referentes a turismo. Y nos podrá venir alguien que conozcamos del pueblo, o podrá venir alguien de los palacios, o podrá venir alguien del País Vasco. Y si viene alguien del País Vasco, ¿qué va a decir? Porque también es un primo hermano mío, yo qué sé. No, Francisco, se presentará y aprobará quien tenga que aprobar. Además, aquí hablamos de cómo se hacen las cosas, del ejemplo que dan. De las primeras cosas que me encontré yo en este ayuntamiento y que entraron por el Registro General del Ayuntamiento, fue una multa de inspección de trabajo de 14 mil euros. Por temas de horas de la policía local, de 14 mil euros. Cuando quiera le enseño la documentación y la traemos aquí también y la enseñamos. De temas de horas de la policía local. Le pido respeto, por favor, igual que a usted se le ha tenido respeto. Que tiene usted muchas faltas de respeto en este pleno. No se preocupe, la próxima vez le traeré la documentación. Estamos pendientes de otra inspección de trabajo que nos va a costar seguramente más de 100 mil euros por los contratos menos 30. Más de 100 mil euros seguramente sea la sanción. Porque no se le pagaba a los trabajadores y a las trabajadoras lo que se le debía. Así que ustedes, de ejemplo, bien poco y de acuerdos, pocos. Entre los nueve puntos del orden del día también llevaron a cabo una declaración institucional del Ayuntamiento de las Cabezas en solidaridad y apoyo al pueblo palestino. El pleno finalizó con los ruegos y preguntas antes de poner fin a la sesión que ha sido adelantada debido a que la fecha prevista coincidía en jueves santo. Seguimos en directo. Les contamos ahora que Diputación de Sevilla aborda el tema del tercer carril de la AP4, aprovechando la visita del ministro de Transportes. Están invirtiendo muchos millones de euros por parte de tu ministerio y, por lo tanto, aún teniendo muchas cosas por hacer y que queremos seguir haciendo porque si no, no nos dedicaríamos a esto de la política. Pero sí es verdad que hay que poner en valor lo que se está haciendo y poner en valor lo mucho también que hay por hacer y esperar que consideres a la Diputación uno de los principales aliados para poder intervenir en este territorio. Dos tramos cuya obra vamos a licitar en el mes de mayo y en el mes de agosto. Espartinas-Valencina, ese tramo, y el Valencina-Salteras, que entre los dos suponen una inversión de 210 millones de euros. Y la conexión con Cádiz por carretera, la AP4, como han podido ver, obras de incremento de la capacidad, tercer carril, obras de mejora del pavimento. En eso nos vamos a volcar para tener cuanto antes esa infraestructura que es tan importante, que tiene además tantísimo tráfico en verano hacia esa zona tan turística, tan importante de España como es Cádiz. Cambiamos de tema, estamos viviendo una Semana Santa muy complicada por el mal tiempo. Puede que a partir de este jueves llegue lo peor y uno de los riesgos es que las imágenes se mojen. Hoy hemos estado con Luis Rodríguez, escultor de las cabezas, que principalmente nos ha explicado qué riesgos se pueden tomar y cuáles no en esta Semana Santa tan complicada en cuanto al tiempo. La Semana Santa 2024 ha comenzado con un tiempo muy cambiante que ha dejado a la hermandad de la borriquita sin realizar estación de penitencia. En otras ciudades como Sevilla, tanto el Domingo de Ramos como el Lunes Santo han sido varias las hermandades que tampoco han podido procesionar por las calles. El agravante de este año en el inicio de la Semana Santa, además de la lluvia, es la calima y el barro que está cayendo desde hace unos días en toda la península. Las hermandades tienen un importante patrimonio con sus imágenes y pasos, pero en una cofradía hay mucho más. Cientos de personas que participan en las procesiones, diversos elementos materiales que portan y, como no, hay que pensar también en las bandas de música con sus valiosos instrumentos. Es por ello que en años como este se debe conservar todos y cada uno de estos detalles. Hemos podido conversar con el escultor local Luis Rodríguez, que nos ha remarcado la importancia de no tomar más riesgo de la cuenta subestimando las condiciones climatológicas. Y, por ejemplo, es agua lluvia, pues podríamos decir que solamente dejando que se secara el natural no le pasaría nada, puesto que, por ejemplo, el dorado se utiliza agua destilada para recibir el pan de oro en el bol, por ejemplo, o incluso en la policromía de las imágenes para borrar lo que es el pincel. La huella de pincel también se utiliza agua destilada junto con una vejiga de animal para alisar ese pincel. O sea que, si fuese agua de lluvia, es agua que no tiene cal. No es como la que nosotros bebemos, que tiene sal y tiene cal. Entonces, pues sí, esa agua puede manchar, dejar manchas, pero lo que es el agua de lluvia no le hace daño. Otra cosa sería el barro. Si fuera esta calima que hay con este barro, sí es más corrosivo. Entonces, pues sí se podría decir que, que si el barro cae en las imágenes o incluso en un dorado, pues el tema luego para restaurarlo sería bastante complejo. El tema del oro, por ejemplo, también cómo le podría afectar, en este caso, el barro a este patrimonio. La verdad es que, en el tema del barro, el oro, no son compatibles. El daño sería muy grande, puesto que son goteritas de barro que entran por las formas ornamentales que lleva el paso tallado y dorado. Entonces, pues, hay que, si cayese, pues no es como el agua destilada, que se seca simplemente y si no se le toca no pasa nada. Pero esto habría ya que coger unos apósitos y una serie de líquidos, en fin, y de tratamientos para poder ir retirando poco a poco y sería un trabajo bastante, bastante complejo. ¿Alguna vez, por mala suerte, has tenido que trabajar restaurando una imagen sagrada que sea mojado? Pues la verdad es que no me, no se me ha dado el caso y la verdad no querría de que se me diese, pero, pero no he tenido la oportunidad de restaurar una imagen que esté mojada. Hay otras clases de imágenes particulares, sí, que roturas, esto, pues sí, ¿no? Pero, pero en este caso, en este caso, en este caso, una imagen, una imagen que se haya mojado, no. Por último, también pedir, como no, a las hermandades que actúen con la cabeza, como pasó con la borriquita, porque hay bastante en juego. Hombre, por supuesto, yo siempre he dicho que hay que respetar siempre a, 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 a los consejos, el consejos de hermandades y, sobre todo, a, a lo que sea él, la hermandad propia, con su junta directiva, puesto que se pone mucho, mucho patrimonio de cada una de ellas y hay que pensárselo muy bien antes de que se pueda estropear o, o dañar, a, como ya hemos dicho, a algunas imágenes con el gran patrimonio que tenemos en las cabezas. Enseguida les damos la previsión del tiempo en Semana Santa, pero antes les contamos que en deporte, el taekwondo cabeceño sigue de enhorabuena con otro triunfo. Han conseguido medallas en el Campeonato de Andalucía celebrado en Écija. El taekwondo cabeceño sigue de enhorabuena. Hace unos días teníamos en plató a los campeones de España y este fin de semana la escuela Chungwon Las Cabezas prolonga la buena racha. Se han trasladado hasta Écija, donde uno de los jóvenes que nos visitó hace una semana se ha proclamado campeón de Andalucía en precadetes. Desde la escuela tenían el objetivo, además, de acudir a este campeonato con varios competidores para que sumaran experiencia y han ganado varias medallas. Y no les fue bien a los chicos del baloncesto que perdieron esta semana como local. El club baloncesto Las Cabezas ha perdido en esta última jornada como local. Cayeron en casa por 10 puntos ante Morón por 45-55. Esta derrota les deja en la quinta plaza de la tabla y tan solo falta un encuentro antes de la fase que dará paso a la Final Four. El entrenador del equipo cabeceño, Pepe García, nos cuenta cómo fue este último partido. Pues nada, fue un partido bastante igualado. Empezamos nosotros un poco regular, nos metieron muy el parcial. Después conseguimos remontar y finalmente ya tercer y último cuarto igualado hasta que al final se llevaron ellos el partido. Estáis quintos en la tabla. Cuéntanos un poco cómo se afronta este último tramo que no va a ser tan poco fácil. Pues nada, el último partido va a ser clave seguramente porque dependemos de nosotros. Estamos ahí con Guillena, nos lo vamos a jugar el quinto o sexto lugar y va a ser clave porque dependerá el cruce que nos toque. Probablemente juguemos contra el Ebriga o los Palacios en función de también cómo se desarrolla el otro grupo, pero ya te digo, va a ser un partido clave. ¿Cuándo es el último partido de la fase regular? Pues ahora cuando volvamos de Semana Santa, el día 7, a domicilio allí a las 12 en la Puebla y a ver, con muchas ganas y a ver si nos lo podemos llevar. ¿Y la final Ford, sabéis ya la fecha? ¿Cuándo puede ser? Pues la verdad que todavía no lo creo que no está claro, pero bueno, en principio después de esta jornada de Semana Santa habrá una semana de parón por la Feria de Sevilla y yo creo que ya la siguiente semana será. Lo hemos publicado también por las redes, cuando lo sepamos. Echamos ahora un ojo al tiempo para ver la previsión en esta Semana Santa, donde lamentablemente aún pueden volver las lluvias. Las tormentas dan una tregua para este martes. Desde la tarde de ayer, los cielos dieron un respiro en cuanto a las precipitaciones, aunque para hoy siguen anunciando que pueden caer algunos litros por metro cuadrado. Para este martes santo, la temperatura máxima será de 16 grados y las mínimas de 9. Los vientos han subido y las rachas son de hasta 32 kilómetros hora para esta jornada. En el miércoles santo, en estos momentos no se esperan fuertes precipitaciones, pero sí pueden caer algunas tormentas dispersas en la tarde. Anuncian hasta 5 litros por metro cuadrado y desde las 8 pueden aparecer las precipitaciones. En todo caso, es uno de los días donde la previsión debería ser algo más favorable de cara a la procesión. El jueves se complica la situación. La agencia estatal de tecnología anuncia que pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado. Además, las precipitaciones van a ser muy continuadas a lo largo de toda la jornada, lo que hace muy difícil que tengamos una madrugada con los pasos en la calle, especialmente porque en la noche también se anuncian precipitaciones. Para el viernes podemos tener hasta 25 litros por metro cuadrado. El sábado santo y el domingo de resurrección también se prevén lluviosos. Las precipitaciones continuarán y desde varias páginas oficiales señalan que pueden caer hasta 50 litros el fin de semana. Queda agarrarse a los cambios típicos de la primavera esperando que la situación dé un vuelco en los próximos días para una semana santa que está siendo lluviosa. Pues ojalá que cambie la previsión y podamos tener una semana santa como nos gusta de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos marchamos con la actuación de Salón Vudú en el Cosmos donde seguro que van a ver alguna que otra cara conocida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.